Diputada Chavira, adelante. Sí, bastaron en el 2017 que se encontrara la pandilla de Mauricio Toledo y de Leonel Luna y de Romero. Nos llevaron ocho mil millones de pesos para la reconstrucción. Vergüenza deberían de tener de venir a promover iniciativas del Código Penal para acrecentar ese delito. Si ese fuera la vía, seguramente Romero tendría que dar cuentas a la ley por esos ocho mil millones de pesos que se llevaron de la ciudad para la reconstrucción. Les exigimos cuentas. Así como ustedes vienen con esa disque autoridad moral, no tienen ustedes autoridad porque le fallaron a los capitalinos. Y sí, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad está dando la cara para los habitantes de Tláhuac y para los habitantes del Estado de México. Vamos a salir adelante con las obras que ha anunciado nuestro presidente de la República porque la movilidad es nuestra prioridad. Muchas gracias.